¿Probando? ¿Sí? Bienvenidos, vaya... Bueno, pues lo que ha pasado es que hace una semana compré un equipo de audio, de micro, para mejorar los vídeos, que lleva una unidad en la solapa y otra en el teléfono, entonces al caerse el teléfono me he cargado la unidad receptora, 300€ tirados a la basura. Así que esto es lo que ha pasado. Pero bueno, si os parece os voy a enseñar este coche, que es un coche que lo voy a comprar para dárselo a mi madre, porque tenemos una casa en la sierra y es un Passat 1R5 4Motion, entonces es una zona que en invierno suele nevar, y después de que me quitará el Golf GTI caja 4, he de 57.000 kilómetros, le ha hecho 2.000 kilómetros, y lo voy a recuperar, lo voy a preparar y lo voy a vender. Así que quedaros en este vídeo, yo os enseño el coche y yo os lo explico. Bueno, aprovechando que... ¿Qué tengo que llevar el coche? Si os parece os explico un poco el coche, ¿vale? Es un Passat VR5, el coche se nota la suavidad de un motor que no es de 4 cilindros, pero también se nota el mayor peso y no se nota el extra de potencia que da el 6 cilindros. Entonces, los VR5, al final Volkswagen intentó sacar el, digamos, el confort de marcha de los VR5, pero con el menor consumo y al final se ha quedado una cosa que no es ni chicha ni limonada. Luego, al final, los 1.8 Turbo de Volkswagen eran muchísimo más punteros a nivel de potencia y con un consumo bastante... No, 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 no. Para los que no conozcáis los Passat, los V5.5, comentaros... Que el coche venía con... Bueno, viene con la radio gama original y con el cargador de CDs. Había una versión que era la que montaban los GTI Edición Especial que no llevaban cassette y llevaban la toma de 6 CDs. Esta sería como la versión básica. El coche viene también con asientos calefactados, que es un extra. El climatizador, el acabado de esta moldura, también es un opcional en este coche. El acabado de los relojes con la luz hoy es de día, no se aprecia, luego lo enseñaré en azul. Y luego también, el coche, no sé si lo podéis ver, que tenemos aquí la apertura de la toma de gasolina y la apertura del maletero. Luego lleva también para las ventanas de los niños y los retrovisores calefactados. Desde aquí tiene la toma de los faros y el volante acabado en cuero. Y luego también tiene el retrovisor fotosensible. Cuando nos iluminan, el coche se oscurece y la verdad es que está bastante bien. Bueno, estamos aquí en el taller, tenemos el coche subido en el elevador. Nos falta únicamente cambiar el aceite de la caja de cambios y poner un aditivo. Aquí tenemos los filtros que son originales y este es el antiguo, está bastante, como podéis ver, está bastante sucio. Y luego esto es la caja del filtro del aceite. Nos está subiendo Cristian el coche, así aprovechamos y os enseño qué tal está por abajo. Yo creo que el coche se ve bastante bien, quitando los años que tiene. A nivel de rótulas, se ve bien. Aquí parece que tiene un pequeño resumen, que habrá que revisar. Saluda, saluda a la cámara. Hola chicos. Por aquí también se ve, la verdad es que se ve bastante bien, un poco oxidado. Aquí, como podéis ver, se lo hemos cambiado. Están las marcas. Y nada, nos queda, como siempre, Ravenol, que es el que le vamos a poner. Y vamos a probar, le vamos a poner un aditivo en la caja de cambios que va, a mí me parece que va un pelín dura. Así que, a ver qué os parece el coche. VR5, Ford Motion. Bueno, tenemos aquí, esto es la caja de cambios. Y resulta que esto lleva un tornillo especial, tanto de vaciado como de llenado, que está por aquí arriba. Y hemos tenido que comprar la herramienta, lo cual nos ha retrasado un poco el hacer el mantenimiento. Pero la verdad es que el coche va a quedar perfecto para poder usarlo una buena temporada. Llama la atención la doble salida de escape, una y dos. La verdad es que molaría ponerle un tubo que sonara un poco mejor. Normalmente, así no los podemos ver los coches, y ahora que lo tenemos subido en el elevador, pues la verdad es que nos podemos hacer una idea de cómo está el coche. Vamos a abrir el tapón de la caja de cambios. Tenemos aquí la chufona. A ver qué tal sale. Espero que no me manche. Cuidado. Ti, 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 ti. Hala. Bueno, yo creo que está saliendo bastante bien, ¿no? Está bastante limpio. Cuidado porque está saltica. Estos son los filtros originales que vamos a instalar en este vehículo. Bueno, entrego el Passat y recupero el Golf, que lo vamos a preparar y lo vamos a poner a la venta. Así que, ya que no me... 1.8 Turbo VR5. Vamos a hacer un escrito.